Bueno, buenas tardes para todos y muchas gracias por asistir. Para comenzar, quisiera agradecer a la comisión de ADFI por la realización del concurso que nos ha permitido publicar este libro. Esperemos que las ideas que aquí se transmiten puedan contribuir en alguna medida al desarrollo del ser humano y por ende a la construcción de un mundo mejor. Entremos en tema. El método a que se refiere este libro fue concebido a principios de los años 70 por el pensador y escritor Mario Rodríguez Cobos, más conocido como Silo. No obstante, las raíces conceptuales, es decir, los antecedentes del mismo en el campo del pensar, pueden rastrearse entre la fenomenología de Edmund Husserl y la lógica relacionante de George Hegel, dos filósofos occidentales que pasaron por este mundo hace uno y dos siglos respectivamente. Husserl describió el funcionamiento de la conciencia diciendo que a cada acto de conciencia le corresponde un objeto. No es posible pensar si no se piensa en algo, no es posible recordar o imaginar si no se recuerda o imagina algo. Pensar, recordar e imaginar son actos de la conciencia, mientras que aquello que se puede pensar, recordar o imaginar es un objeto de la conciencia. Percibimos entonces el mundo como un conjunto estructurado de objetos que en realidad son objetos que aparecen en nuestra conciencia. Ese conjunto de objetos estructurados, esa red de estructuras conceptuales, constituye nuestra visión del mundo. No podemos percibir el mundo sino a través de esa especie de filtro que representa nuestra conciencia. El mundo aparece así como un conjunto de fenómenos para la conciencia. Pero esa actitud tan extraña de pensar las cosas así, no es la actitud natural con que nosotros nos movemos en el mundo. Normalmente nosotros creemos en la realidad que nos muestran los sentidos. Sin advertir que nuestra conciencia nos entrega siempre una particular interpretación de esa realidad. Si un estudioso o un investigador fuera consciente de que la particular forma en que se le presenta a sus ojos, a sus sentidos, en que se le presenta un objeto de estudio, tiene que ver no sólo con el objeto de estudio, sino con él mismo, entonces estaríamos frente a un sujeto capaz de actuar con mayor libertad mental respecto de otro que cree ingenuamente en la realidad que le muestran los sentidos. Este es un punto distintivo del método que nos ocupa. Disculpen un momentito. Bueno, anteriormente mencionábamos a Hegel. Este explicó que nada puede conocerse en el mundo y que nada puede decirse de ningún objeto del mundo, ni pensarse sobre él, si no se lo relaciona con otra cosa. Por lo tanto, no hay ningún objeto aislado porque no puede ser concebido siquiera por la conciencia. Por ejemplo, si uno quiere pensar en el significado del concepto luz, tiene que necesariamente referirse a lo que sería la ausencia de la luz, que es la oscuridad. Por lo tanto, luz y la oscuridad se necesitan mutuamente para explicarse entre ellos. Son entonces una estructura conceptual que se va desplegando en el tiempo a medida que la conciencia la recorre. La relación entre objetos es otro recurso fundamental de este método que estamos describiendo. Dicho esto, hablemos del pensar, pero tratemos de hacerlo de forma comprensible, sin palabras difíciles, digamos. Como ya dijimos, pensar es siempre pensar en algo. Por ejemplo, puedo pensar en lo que tengo que hacer mañana. ¿Qué voy a hacer mañana? Me digo. Eso ya es un objeto en mi conciencia. Bueno, tengo que llevar a mis hijos a la escuela y tengo que llevar el auto al taller. Primero tenía un objeto en la conciencia. Ahora tengo cuatro. Hijos, escuela, auto y taller. Relaciono todo eso y armo un plan. Digo, voy a llevar primero los niños a la escuela y después voy a dejar el auto en el taller. Este plan que ha surgido es un nuevo objeto de conciencia, es una nueva síntesis mental que ha aparecido, que no estaba antes, y se ha constituido mediante la relación de los otros cuatro elementos que antes estaban diferenciados. Así se constituyen las ideas y los nuevos objetos en la conciencia. Ahora, la cadena de pensamiento podría continuar con nuevas diferenciaciones. Por ejemplo, podría preguntarme, ¿qué voy a hacer después de dejar el auto en el taller? Eso daría origen a un nuevo ciclo de diferenciaciones, complementaciones y síntesis. Es decir, continuaría... Bien, este es el proceso del pensar. Una sucesión de diferencias, complementaciones y síntesis, que además se encuentra enmarcado por el interés que está presente en la conciencia. Si pienso sobre algo es porque ese algo me interesa, pero este interés ya no es de naturaleza intelectual, sino que se trata de algo emocional, algo emotivo. Aquí se advierte entonces como ciertos componentes emotivos son esenciales para el buen funcionamiento intelectual, a diferencia de lo que se cree normalmente, ¿no es cierto? Los niños en la escuela y el auto en el taller, evidentemente son cosas que me interesan. Pero piensen ustedes, todos lo saben acá, qué difícil es estudiar algo si a uno no le interesa el tema, ¿no es cierto? Así que el punto del interés es fundamental en el funcionamiento del conocimiento en general. El esclarecimiento del interés que motiva el estudio es otro de los puntos fundamentales de este método. Porque contribuye definitivamente, digamos, definitoriamente, a proporcionar un punto de vista, una red de estructuras conceptuales a partir de la cual se va a generar una visión de eso que quiero estudiar. Por otro lado, el esclarecimiento del interés que motiva el estudio es una forma de incorporar al investigador en aquello que se quiere estudiar. Esto constituye una diferencia importante entre el método estructural dinámico que estamos explicando y el método científico tradicional. Este método permite obtener una visión estructural y dinámica del objeto de estudio. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos por un momento que queremos comprender por qué una persona actuó de determinada manera en cierto momento de su vida. Esa persona podría ser uno mismo o no. En todo caso, el estudio comenzaría por aclarar muy bien por qué y para qué quiero estudiar eso que pasó. Aclarar cuál es mi interés en el tema y desde qué punto de vista quiero observar aquello. Luego trataría de encuadrar estructuralmente a esa persona, cómo es la sociedad en la que vive y en la que se formó, cómo es su ámbito inmediato de relaciones, cómo es su vida interior, es decir, sus pensamientos, su forma de sentir, sus creencias. Finalmente, observaría la vida de esa persona en el tiempo. Estudiaría las distintas etapas de su biografía, las relaciones con el medio, su personalidad, sus roles y el juego de imágenes y sentimientos que pueden haberlo llevado a hacer lo que hizo. Solo cuando pueda tener y poner todos esos elementos ante mi vista y pueda relacionar todo eso, podré decir que veo estructural y dinámicamente ese particular momento de la vida de esa persona. Entonces, estaré en las mejores condiciones para comprender por qué actuó del modo en que lo hizo. Cuando se observa el mundo desde esta visión estructural, la conciencia detecta inmediatamente analogías entre objetos muy diversos. Objetos que anteriormente aparecían como desconectados, como si no tuvieran nada en común. En la primera parte de este libro mostramos a modo de ilustración algunas de estas analogías. Por ejemplo, entre objetos de la física, de la biología, en el desarrollo de los embriones, en el desarrollo de las especies, en numerosas funciones humanas como el pensar, la conducta, el habla, etcétera, etcétera. Así que, no solo advertimos, desde esta visión estructural, esta unidad de analogía, como decía Aristóteles, sino que advertimos una analogía también en la forma dinámica en que se generan todas las estructuras del universo. Esa misma forma, constituida por los momentos de diferenciación, complementación y síntesis que ya habíamos advertido en la dinámica del pensar, la vemos operando ahora en todos los ámbitos, objetos y niveles de la realidad perceptible. La vemos operar desde lo microscópico a lo macroscópico, desde lo simple a lo complejo, desde lo físico a lo biológico y lo mental. Si hubiera interés por profundizar en este aspecto, puede consultarse un ensayo que he denominado Estudios sobre la Analogía, que puede verse en la página web del Centro de Estudios Humanistas de Rosario. En la segunda parte de este libro, que este libro tiene dos partes, en la segunda parte de este libro se describe un seminario teórico práctico sobre el método estructural dinámico, que es una buena forma de aproximación. Normalmente, el seminario se desarrolla en grupos, coordinado por uno o dos instructores, y puede asumir distintas modalidades en cuanto a los días y las cargas horarias correspondientes. El año próximo, en el 2015, vamos a desarrollar uno de estos seminarios, al cual están todos invitados, y la inscripción se efectuará por medio de la página ya mencionada, o enviando un mail a contacto arroba cehr.org.ar. Termino citando un párrafo del libro. El ejercicio reiterado de la visión y el pensamiento estructural dinámico constituye un camino de esclarecimiento del acto del pensar. Esto puede ser útil en los ámbitos de estudio e investigación, pero por encima de ello, creemos que resulta esencial para el desarrollo evolutivo del ser humano. Nada más y muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Les pasa el sol, como la pilla se prende, en cualquiera el corazón, cuando me luz y se alineó, así ha quedado ese pobre corazón. ¡Suscríbete al canal!